Pero ahora vamos a hablar de esta actitud que ha tenido el presidente. El presidente se puso, yo diría, como loco cuando la Cámara de Diputados aprobó o dio media sanción por amplia mayoría para beneficiar a los jubilados. Dijo que no permitiría que nada complicara el ajuste fiscal. Guillermo Francos dijo en las últimas horas que el gobierno hará todo lo posible si el Congreso insiste con la nueva fórmula jubilatoria, que habrá recortes de todo tipo en otros lados. Y yo me preguntaba, si se pueden hacer recortes de todo tipo en otros lados, ¿es necesario que el ajuste lo haga la gente que ha aportado toda su vida, que se ha matado trabajando y que no puede tener una vejez feliz? Vamos a hablar sobre este tema con un prestigioso economista, él es periodista, escritor y un buen, muy buen jugador de golf. Vamos a hablar con nuestro colega Enrique Sebastián, alias Quique, como le dicen sus amigos. Doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Lo dejó de jugar de golf, la verdad que ha sido demasiado generoso. ¿Vos sabés que respecto de Tiger Wood, yo soy más wood que Tiger, más madera que Tiger, digamos. No, pero a ver, quien juega en la cancha que jugás vos, tiene que saber jugar, si no es imposible. Así que yo sé que por lo menos le pegás para allá, le pegás para adelante. Sí, eso tratamos, eso tratamos. Ahora, Quique, yo pregunto, lo único que sé de economía es la de mi casa, digamos. Si yo tengo que rentar mi casa o tengo que irme de vacaciones, nunca me iría de vacaciones y pondría en juego la leche de mis hijos. ¿Qué pasa con esto de que siempre se corta el hilo por lo más delgado? ¿Qué pasa que siempre el ajuste va por los jubilados? Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, como vos marcaste muy bien, Argentina tiene un serio problema porque por lo menos sus gobernantes y una parte de la sociedad muchas veces no entienden lo que es la restricción del presupuesto para la nación. O sea, así como vos en tu casa no podés gastar más de lo que ingresa, esto no se extrapola al presupuesto nacional o al gasto nacional. O sea, vos fijate que más allá de la justicia del aumento a los jubilados, después hablamos de eso, pero los diputados siguen proponiendo leyes que aumentan el gasto sin decir de dónde salen los recursos. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar desde el punto de vista, digamos, operativo en la Argentina. O sea, cuando alguien propone aumentar un gasto en un país que no puede endeudarse y que no puede seguir cobrando inflación para financiarlo, tiene que decir, bueno, mirá, yo quiero que aumente el pago a los jubilados y eso se va a financiar bajando el gasto a lo que fuera, digamos. Ahora, el mismo día que se aumentan los honorarios, los diputados, que deben tener razón porque tienen que ganar una cifra digna, no es eso lo que está en discusión, ese mismo día están aumentando el gasto jubilatorio y entonces van a decir, bueno, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Quién va a salir de nuevo del Banco Central? No. ¿Vamos a endeudarnos? No. Entonces, magia no se puede hacer. Dicho esto, el problema de la jubilación es un problema que no es de mi ley. Argentina viene, tiene su sistema jubilatorio, está quebrado. Quebrado porque en los últimos 20 años, para poner un número, primero, ha caído la cantidad de trabajadores formales, o sea, los trabajadores que tienen que aportar para que el reparto, porque esta es una jubilación de reparto, para que el reparto a los jubilados alcance, o sea, hay menos trabajadores formales por cada jubilado. Segundo, porque han caído los últimos años, no estos meses, en los últimos años ha caído el salario real y entonces el aporte en términos reales ha ido cayendo. Tercero, porque el gobierno de Kirchner, votado en el Congreso, inventó las moratorias que era darle a gente que nunca había aportado, por distintas razones, por algunos casos porque no pudo acceder a un empleo, en otros casos porque era más de casa, por lo que fuere, una jubilación en lugar de darle lo que hacen otros países y que se creó en la Argentina mucho después, que es la prestación universal al adulto mayor, o sea, en lugar de darle un subsidio a la BGE, que es lo que se corresponde. Entonces, tenés hoy 4 millones de personas más jubiladas, en un contexto que ni siquiera sus aportes, más 7 millones de trabajadores informales contra 6 formales, más la cadencia real, en síntesis de sistemas de jubilación argentina está quebrado. Y no lo decimos, pero tenemos que decirlo, está quebrado. Dicho esto, es posiblemente el rubro más importante de erogación del presupuesto nacional. Entonces, claro, cuando vos tenés que hacer un ajuste nacional, es difícil eludir el tema jubilatorio. Entonces, lamentablemente, y te insisto, esto lo hizo Massa también, y viene de antes, las jubilaciones se han ido licuando, porque como tenés que haber más gente, y cada vez la recaudación es la misma, tenés que dividir la misma plata entre más gente, y ese es el problema más serio. Entonces, Argentina tiene que rearmar su sistema jubilatorio en serio, no estas cosas de que te aumento, te aplico una fórmula, no te la aplico, subo, bajo, y eso es lo que todavía no tenemos. Ajá, pero bueno, la realidad, vos mismo dijiste, aplicaron esta media sanción en diputados cuando se aumentaron a 2 millones de pesos el tema de la dieta. A ver, tenemos y sabemos que hay infinidad de ñoquis en la biblioteca del Congreso, del Senado. Tenemos senadores que se aumentaron los sueldos a 8 millones de pesos. Que vuelva, yo coincido con vos, no discutamos si corresponde o no corresponde, porque yo creo que sí corresponde que tengan un buen sueldo para legislar, digamos. Pero si no hay, no hay. Si no hay, no hay. Entonces, se puede recortar por otros lados. Incluso hablan de los incentivos en el sur del país, y qué sé yo. La verdad que yo no entiendo absolutamente nada de esto, pero la realidad es que se pagan impuestos, pagamos, aportamos durante toda la vida, y después vamos a llegar y tenemos jubilaciones de lástima, que debemos depender si tuvimos hijos o no para que nos mantengan. Bueno, eso es así, pero eso es el sistema jubilatorio argentino, porque hay que entender que el sistema jubilatorio argentino, hay una confusión, es un sistema de reparto. Vos lo que aportás todos los años o todos los meses, no se acumula en una cuenta tu nombre, que paga intereses y que va generando renta, etc., como era, por ejemplo, en el sistema de la CFJP. Lo que vos aportás todos los meses te da derecho a cobrar una jubilación el día que te jubiles, con cierta proporcionalidad, con cierta fórmula respecto al tiempo que aportás, etc. Pero no hay una relación directa entre lo que vos aportás y lo que vos cobras. Segundo, cuando vos llegas a jubilarte, te reparten lo que están aportando en ese momento los que están trabajando, digamos. O sea, ese es el sistema de jubilación de Argentina. No es un sistema de capitalización, no es un sistema que tiene la cuenta de Marcelo Orlando, entonces Marcelo Orlando va depositando y al final de su vida laboral, dice, bueno, Marcelo Orlando depositó tanta plata, el valor actual de esa plata es tanto y esto es lo que le corresponde. Eso no es así. Tenemos una fantasía allí. Entonces, otra vez, Argentina tiene un problema porque en las jubilaciones de reparto, para que funcionen, tienen que haber muchos trabajadores aportando para que cada trabajador... Imagínate, para hacerlo fácil, tendrías que tener cuatro trabajadores por cada persona jubilada para que lo que le descuentan a cada trabajador de su salario le alcance para pagarle, voy a exagerar ahora, el 100% de los que ganaban en la actividad. Y la Argentina tiene menos de dos hoy trabajadores formales por cada jubilado. Es imposible. Ahora, es cierto lo que vos marcás sobre las jubilaciones, pero otra vez hay que ver a las prioridades. Argentina tiene el 60% de sus chicos en pobreza, digamos, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, ¿dónde hay que fijar prioridades en los recursos? Segundo, con la fórmula que finalmente está hoy vigente, por ahora, ya las jubilaciones no se van a licuar más. O sea, a partir de acá llegaron un piso, te perdiste ese 12% que quiere... Perdón, sí, ese 12% que quiere... Perdón, ese 8% que quiere recuperar diputados, pero ya no se licuó más, porque como ahora se empiezan a ajustar con la inflación de dos meses atrás, y la inflación estuvo bajando un poquito, ya te van a pagar este mes, digamos, con la inflación de febrero, que es más baja que la inflación de marzo, que es más alta que la inflación de mayo. O sea, tenés que ir viendo cómo administras esta miseria. Pero otra vez, este es el problema de toda la Argentina. Están licuados los jubilados, están licuados los trabajadores que están ganando los... El salario real es el más bajo en mucho tiempo. Por ejemplo, insisto, 60% de los chicos están por debajo de la línea de pobreza. Esta es la Argentina que heredó el presidente Mele, que más allá de sus errores o sus aciertos, una parte es, lamentablemente, décadas de desastre, y muchos de los diputados y senadores que votaron, muchos de los diputados que se rasgaban las vestiduras la semana pasada en el Congreso por los jubilados, fueron los que crearon esta situación, ¿no? Claro, claro. Eso sí, de eso no nos tenemos que olvidar tampoco. Pero la realidad es que, bueno, uno ve tantas injusticias, uno ve que tenemos vicepresidentes corruptos que fueron condenados por corruptos y sin embargo están cobrando jubilaciones multimillonarias. El otro día escuchaba algo muy piola y decía, bueno, si un CEO cuando se jubila, se jubila con una máxima de un millón y medio, un millón setecientos, y que debe haber ganado fortunas cuando trabajaba en la actividad privada, digamos. ¿Por qué no lo mismo tiene que ganar un presidente la jubilación de privilegio o debe haber un presidente? ¿Qué cobre un millón y medio, un millón setecientos, y el resto que se lo paguen en bonos? ¿Podría ser? Mira, a ver, otra vez, los bonos es finalmente deuda pública, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que, te insisto, me parece que hoy lo que tenemos que pensar es todo el esquema, replantear todo el esquema de prioridad de la Argentina y ver cómo evolucionamos de acá para adelante en una reforma integral del sistema jubilatorio. Estos siguen siendo parches y los parches terminan mal, digamos, ¿no? Enrique Cebach, te mando un abrazo grande, siempre es un gusto charlar con usted, con vos, realmente siempre es un gusto escucharte, sos muy, muy, muy claro en tus explicaciones. Te mando un abrazo grande y a ver si nos vemos pronto. Con mucho gusto, ha sido un gusto para mí charlar con vos. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Chao, viejo.